la reputación lo es todo para una mujer las damas refinadas la protegen a toda costa tratado de las damas más exquisitas hay veces en las que el origen del escándalo no sorprende hasta nosotros mismos el folleto de los escándalos noviembre de 1823 juliana fue directamente a ver a su madre llegó de noche bastante tarde a una hora completamente inapropiada para hacer o recibir visitas y se quedó esperando a luisa en el bonito salón recibidor de la casa que nick e isabel tenían en londres que estaba lleno de estatuas de estilo griego y romano que su hermano había ido acumulando a lo largo de todos los años que había vivido en el extranjero había una estatua en particular que consiguió llamar su atención estaba situada en el centro de la estancia y representaba a afrodita la diosa del amor cogiendo a su hijo eros en brazos que intentaba alcanzar algo por encima del hombro de su madre todas las articulaciones del niño parecían tensas tenía los brazos y dedos extendidos al máximo y sus piernas regordetas intentaban escalar por el pecho de la diosa para hacerse con algo que jamás conseguiría la estatua era un claro y pálido recordatorio de que a veces ni siquiera los dioses veían satisfechos sus deseos y que los simples mortales eran demasiado estúpidos si esperaban recibir un trato diferente el viaje desde georgeshire había sido terrible y se vio incapaz de comer y descansar hasta que no se aseguró de haber puesto el mayor número de kilómetros posible entre ella y simon como si la distancia pudiera aliviar el devastador dolor que sentía en el corazón cada vez que pensaba en él algo que le sucedía constantemente sabía que huir no era la decisión más respetable de todas pero no podía seguir en georgeshire en esa casa mientras él estuviera allí tentándole a estar entre sus brazos en su cama en su vida no cuando sabía que nunca sería lo suficientemente buena para él no cuando no podía darle aquello que él tenía en tan alto concepto un refinado pedigrí y una reputación intachable lo único que ella podía ofrecerle era un pasado escandaloso y su amor y en ocasiones por muy triste que fuera el amor no era suficiente como desearía que lo fuera soltó un suspiro y recorrió con la yema del dedo el perfectamente cincelado pie de eros no debería haber ido allí ni a esa hora ni a ninguna otra pero llevaba cuatro días encerrada en un carruaje con nada más que sus pensamientos y estaba desesperada por demostrarse algo a sí misma casi se había vuelto loca recordando una y otra vez todos los momentos vividos con simon durante las últimas semanas todas sus conversaciones las veces que él había cuestionado sus actos cuando la había salvado del escándalo cuando la había abrazado y le había hecho creer que ella podría ser bastante para él se le hizo un nudo en la garganta pero sabía que no era verdad que era mejor para ambos que se marchara cuanto antes nunca podría tenerlo porque nunca sería la compañera adecuada simon siempre sería un duque y ella una plebeya con un historial más que cuestionable por supuesto eso no hacía que le amara menos a pesar de lo mucho que le hubiera gustado que fuera así sin embargo aunque no podía demostrarle a simon que era lo suficientemente buena sí que podía demostrárselo a sí misma por eso estaba allí esperando a que su madre la recibiera había ido a esa casa por el escándalo porque las acciones de su madre habían influido en la visión que tenía del mundo de toda su vida porque el comportamiento de su progenitora le había hecho cuestionarse sus propias acciones sus propias motivaciones sus propios deseos porque tenía que saber de una vez por todas que la sangre no mandaba porque tenía que saber que era algo más mejor diferente llevaba viviendo demasiados años bajo la sombra de su madre ya iba siendo hora de salir a la luz has escogido una hora bastante inusual para visitarme dijo luisa mientras entraba en el salón vestida con una bata que flotaba a su alrededor como si estuviera siendo mesida por el viento estaba radiante como siempre su madre se sentó y la miró con ojo crítico se fijó a su vestido arrugado y polvoriento tras el viaje sus botas llenas de barro y los enredados mechones de pelo que le sobresalían por la cofia que carla le había puesto en la última posta en la que habían parado tienes un aspecto horrible comentó tras el escrutinio juliana luchó contra la necesidad de alizarse el vestido o a descentrarse un poco el cabello no tenía que demostrar nada a su madre así que se sentó y observó como luisa se servía una copa de jerez sin ofrecerle nada de modo que has venido a verme a mi prisión esto no se parece nada una cárcel replicó secamente luisa agitó una mano despectivamente todas estas estatuas hacen que me sienta como si viviera en un museo nadie te ha obligado a permanecer en londres puntualizó juliana cierto pero no tengo otro lugar al que ir cielo a juliana no le afectó en lo más mínimo el modo cariñoso con el que su madre se dirigió a ella es más le había resultado tremendamente frío supongo que gabriel todavía no ha decidido qué hacer conmigo verdad no creo bien espero que lo haga más temprano que tarde me gustaría irme de aquí antes de ser abuela no necesito que me recuerden que estoy haciéndome mayor juliana se quedó estupefacta ante el total e increíble egocentrismo que demostraba su madre no creo que a gabriel le interesen mucho tus preferencias luisa puso los ojos en blanco no es que no esté feliz por él gabriel y su mujer parecen estar muy cómodos el uno con la otra pero esta vida con los niños siempre pegados a ti los constantes llantos las incesantes preguntas volvió a sentarse no es lo mío nunca me lo hubiera imaginado luisa la miró con los ojos entrecerrados has heredado la descarada lengua de tu padre juliana se encogió de hombros sabiendo que el gesto crisparía a su madre no tuve muchas más personas en las que fijarme luisa suspiró bueno y si no has venido para traerme noticias sobre mi futuro que haces aquí en mitad de la noche era tan típico de su madre preocuparse sólo por ella y por nadie más juliana no vaciló te arrepientes luisa no era nada tonta así que no fingió no entender la pregunta de qué parte de todo no tuvo que pensar mucho en la respuesta no de todo no me arrepiento no me arrepiento de ser marquesa ni de casarme con un comerciante aunque tu padre tenía menos dinero de lo que en un principio dejó entrever y las cosas no siempre fueron fáciles entre nosotros te aseguro que no mejoraron cuando nos abandonaste abandono se mofó luisa qué término más dramático qué otra palabra usarías para describirlo juliana era mi vida y quería vivirla seguro que eres capaz de entenderlo cariño está claro que vas por el mismo camino aquella observación dicha de forma tan natural le produjo un escalofrío qué quieres decir que una se entera de un montón de cosas cuando está atrapada en una casa como esta y sin otra cosa que hacer que leer los cotilleos de los últimos seis meses te has comportado tan escandalosamente como yo en mis viejos tiempos todas esas citas en jardines decoraciones vegetales echadas a perder y tu caída en el serpentine luisa soltó una estridente carcajada que la puso de los nervios oh dios mío que bien debiste de pasártelo fue horrible casi me ahogo simon me salvó oh seguro que estás exagerando y por si fuera poco fuiste rescatada por un apuesto duque es el tipo de escándalo en el que yo misma me hubiera involucrado si no me hubiera casado tan joven y hubiera tenido gemelos si pudiera retroceder en el tiempo me decantaría más por los escándalos que por ser marquesa ya has protagonizado demasiados escándalos madre créeme sí pero no estaba aquí para ver los cielos y como si no se hubieran producido dijo como si estuviera hablando con una niña pequeña tú sin embargo estás viviendo en primera persona tus escándalos mentira lo que realmente sucedía era que había heredado la reputación de su madre una mujer a la que parecía no preocuparle la pesada carga que había dejado a sus hijos ella era mejor persona verdad luisa siguió con su discurso con tono displicente como si nunca le hubiera importado lo que hacía o cómo sus actos podrían afectar a los demás lo has hecho muy bien sin mi cariño y pensar que has encontrado a tus hermanos y que ellos se preocupan por ti si he hecho bien mi trabajo dijo con satisfacción juliana no pudo evitar echarse a reír era casi imposible odiar a alguien que parecía estar absolutamente al margen de las consecuencias de sus acciones sé que te gustaría que te diera una razón mejor juliana una respuesta más clara algo que ayudara a que me perdonarás pero no la hay tomé algunas decisiones difíciles y si tuviera que volver a tomarlas no estoy segura de si volvería a hacer lo mismo te refieres a la decisión de tenernos o a la de dejarnos luisa se quedó en silencio aunque no fue necesario que dijera una sola palabra la respuesta estaba en sus ojos y entonces lo tuvo claro no me parezco en nada a ella juliana exhaló profundamente vaciando de sus pulmones el aire que le parecía haber estado conteniendo durante una década a continuación se puso de pie y miró a su madre una madre a la que era muy parecida físicamente como si estuviera mirando su futuro un futuro muy diferente al de antes un futuro mejor porque a pesar de una madre que nunca le había prestado atención y que cuando los abandonó no echó la vista atrás ni una sola vez juliana tenía una familia y tal vez eso sí que fuera suficiente puede que hasta pudiera convencerse de ello muy pronto las casas de sus hermanos estarían llenos de niños de sueños y padres cariñosos y tal vez la hicieran olvidar el momento en que estuvo a punto de encontrar el amor quizás llegaría un día en que dejaría de pensar en él constantemente en que dejaría de amarle tanto aunque ahora me parezca imposible volvió a mirar a la estatua y al pequeño dios que intentaba conseguir algo que estaba fuera de su alcance eso es todo a lo que podría aspirar simon estaba de pie dentro de su estudio exhausto y cubierto de barro por el duro viaje había llegado a su casa de londres en plena noche solo para descubrir que el infierno se había desatado durante su ausencia box le había cogido el abrigo y el sombrero e inmediatamente después le había entregado la gaceta con una expresión más sombría de lo normal y se había marchado a prepararle algo de comida ya que lo único que simon había hecho en las últimas 18 horas había sido cambiar de caballo una y otra vez desesperado por llegar a la ciudad y por encontrar a juliana entonces miró el periódico y leyó las palabras una y otra vez como si con eso pudiera cambiar su significado pero no siempre ponía lo mismo con la misma crítica devastadora nos ha llegado de la noticia duque de lecto su hermana que no estaba de viaje embarazada una niña que nació hace unos días iba a asesinar a su hermana georgiana sabía que él nunca hubiera sido capaz de revelar el escándalo sabía que nunca pondría en riesgo su reputación o la de carona de ese modo así que se había encargado de hacerlo ella misma porque la respuesta le vino a la cabeza con tal obviedad y rapidez que no podía creerse que no se le hubiera ocurrido pensarlo antes fue hasta su escritorio y rebuscó entre la pila de correspondencia que tenía hasta que encontró la nota que le interesaba deslizó el dedo bajo el lacre y se permitió el lujo de ilusionarse no mucho sólo hasta que leyó la única línea que había escrita subrayada dos veces el compromiso está roto nidham georgiana había estado convencida de que su compromiso con penelope no sería inmune a una bomba como esa tu regalo de compromiso va camino de londres le había dicho había arruinado su reputación y la de toda la familia para que él fuera feliz ahora sólo tenía que conseguirlo el baile de otoño de north humberland iba a ser el último evento oficial de la temporada antes de que finalizara la sesión especial del parlamento y la sociedad abandonara la ciudad para pasar las navidades en el campo la escalinata que conducía a la mansión y al vestíbulo estaba llena de una multitud de invitados que entregaban sus pesadas capas a los lacayos para dirigirse a la gran escalinata que daba al salón principal donde ya había comenzado el baile todos los miembros de las altas esferas de londres habían tenido que lidiar con una lluvia especialmente molesta para llegar hasta allí un final de lo más apropiado para una temporada social demasiado larga y si sabemos se salía con la suya aquella noche aquel baile iba a ser la comidilla no sólo de dicha temporada sino de otras cuantas venideras por desgracia le habían retirado la invitación lo siento su excelencia pero el duque y la duquesa no reciben a nadie esta noche el primer lacayo de north humberland house al que se le había asignado la peliaguda tarea de pedir a simon que se saliera de la fila de invitados le dio la noticia con un ligero temblor en la voz perdón el sirviente retrocedió un paso que los duques se aclaró la garganta no reciben esta noche simon se giró para mirar la congregación de personas que vestidas con sus ropas más elegantes esperaban en el vestíbulo para entrar al salón y me imagino que toda esta gente está aquí por espero que fuera el lacayo el que terminara la frase porque son familia concluyó el hombre con tono vacilante simon debería haberse compadecido de aquel pobre hombre al que seguramente nunca le habían pedido que expulsara un duque pero estaba demasiado enfadado como para sentir lástima por nadie y la música que estoy escuchando es debido a una reunión familiar el lacayo volvió a aclararse la garganta si estaban impidiéndole la entrada en north humberland house porque su hermana había tenido una hija sin estar casada el nombre de leyton ahora era sinónimo de escándalo había hecho falta menos de un día para que todas las invitaciones que había recibido para los eventos que tendrían lugar en las próximas semanas fueran cortésmente revocadas por lo visto todo londres estaba sufriendo oleadas de cancelaciones tal vez si se hubiera tratado de otro día de otro baile habría sido políticamente correcto y se hubiera ido de la mansión sin oponer resistencia alguna pero juliana estaba dentro de aquel salón y él tenía planeado conquistarla un plan que se basaba fundamentalmente en aquel baile el último de la temporada además ya había tenido suficiente bueno supongo que es una suerte que north humberland y yo seamos primos lejanos hizo a un lado al lacayo y empezó a subir los peldaños de dos en dos mientras el sirviente le seguía azorado su excelencia no puede una vez que alcanzó el rellano se dio la vuelta y se enfrentó al hombre y cómo tiene pensado detenerme su excelencia se notaba que el sirviente quería apelar a su buen juicio pero no sabía que dicho juicio estaba centrado en un único propósito esa noche encontrar a juliana y hacer la suya de modo que se escabulló entre un grupo de invitados y se sirvió de ellos para acceder al salón en el momento en que puso un pie dentro se vio atraído por ella como lo haría una polilla a la luz y supo el lugar exacto en el que se encontraba la había echado de menos con una intensidad asombrosa por lo que se sintió inmensamente complacido al verla de nuevo juliana era su droga ansiaba su cercanía su risa su coraje como movía las manos al hablar aquellos ligeros encogimientos de hombros que tanto le habían crispado en los nervios cuando la conoció y que ahora añoraba cada dos por tres la observó bailar del brazo de allen vestida con un encantador vestido rosa pálido durante un fugaz instante le distrajo aquel color tan insustancial un color que llevaban casi todas las jóvenes cazaderas del baile y que le hacía parecer una más pero entonces la danza que estaba bailando hizo que juliana tuviera que cambiar de posición dándole una mejor visión de su rostro y ya no le importó lo más mínimo lo que llevara puesto lo único que le preocupó fue la tristeza que observó en sus ojos la nostalgia que había en ellos y supo que él era el culpable de ese estado gracias a dios porque no hubiera podido soportar que ella estuviera así por otra persona aquel pensamiento vino acompañado de un tremendo deseo deseo ir corriendo hacia ella separarla de los brazos del conde y sacarla de allí algo que si conseguía tener la suerte de su lado era lo mismo que había planeado caminó entre la multitud con la capa puesta ya que no había tenido tiempo de quitársela con su entrada tan intempestiva por eso lo primero que hizo todo el mundo a su paso fue detenerse para mirarle de arriba abajo pero en cuanto se percataron de quién era se dieron la vuelta sabía perfectamente lo que ese gesto significaba el mismo lo había hecho docenas de veces y mentiría si dijera que no le dolió aquel desprecio pero la culpa y la vergüenza que debería haber sentido mientras todas aquellas personas que hasta hacía dos días buscaban desesperadamente su aprobación y que ahora se giraban con desten no fue nada en comparación con el placer que sintió al ver que nadie se interponía en su camino hacia el único objetivo que tenía en mente juliana su juliana tomó una profunda bocanada de aire y desafió todas las convenciones y todo aquello que le habían enseñado y para lo que le habían preparado y fue directo hasta el centro del salón haciendo que los bailarines que estaban a su alrededor se detuvieran con ese comportamiento quería demostrarle a juliana de una vez por todas que ella tenía razón y que la reputación no era nada cuando se comparaba con el amor allen day fue el primero en verla llegar y cambió su afable sonrisa por una mirada de consternación mientras obligaba a juliana a dejar de bailar la orquesta siguió tocando mientras se aproximó a ellos y por encima de la música pudo escuchar la confusión en la voz de ella qué pasa oírla fue una bendición con aquel musical acento italiano que echaba tanto de menos y la forma en que arrastraba las sílabas para luego hacerlas perdurar en su lengua juliana se volvió hacia él y le miró asombrada y con su exuberante boca abierta no supo si por tenerle tan cerca o por su inadecuada vestimenta para un baile en cuanto simon se fijó en sus labios todo a su alrededor desapareció sólo estaba juliana sólo ellos su excelencia no confiaba en sí mismo lo suficiente como para hablar con ella en ese momento no cuando quería decirle tantas cosas a solas así que se dirigió al conde usando su tono ducal más arrogante allendale me quedó con su pareja ahora fue el turno de benedict de abrir la boca aunque tenía que reconocerle que la cerró inmediatamente después estaba claro que el conde estaba intentando averiguar cuál era el protocolo a seguir en ese tipo de situaciones tras unos instantes de espera allendale se giró hacia juliana para permitir que fuera ella la que tomara la decisión simon hizo lo mismo y extendió la mano en dirección a ella con la palma hacia arriba juliana preguntó adorando como se oscurecieron sus ojos zafiro y como sus labios se entreabrieron al escucharle pronunciar su nombre me gustaría muchísimo provocar un escándalo juliana se quedó contemplando la palma de su mano durante un buen rato después le miró finjamente en cuanto vio la insoportable tristeza que expresaban sus preciosos ojos se quedó estupefacto de pronto supo lo que la joven iba a hacer a continuación y fue incapaz de detenerla juliana negó con la cabeza no simon se quedó inmóvil con la mano todavía extendida y sin comprender que había hecho mal juliana volvió a hacer un gesto de negación no seré tu escándalo simon no esta vez las palabras le golpearon con una fuerza sobrehumana y se quedó mirando como los ojos de ella se llenaban de lágrimas no repitió juliana después salió corriendo con la intención de abandonar el salón le costó unos segundos darse cuenta de lo que había pasado en realidad que le había dejado que le había vuelto a rechazar se encontró con la mirada de allendale la sangre se agolpaba en su cabeza se sintió invadido por la culpa la confusión y algo más que no supo identificar pero que terminó por encenderle cómo has podido hacerle algo así apenas le dio tiempo a asimilar las palabras de allendale cuando éste ya iba en pose juliana siguiéndola entre los invitados se dio la vuelta para mirarlos para ver cómo ella atravesaba el salón a toda prisa mientras su enorme audiencia se iba a un lado para dejarla pasar e hizo lo único que se le ocurrió juliana gritó a pleno pulmón un jadeo colectivo resonó en la estancia los gritos eran algo completamente fuera de lugar en un baile o en cualquier otro lugar en el que un caballero que se preciara pudiera estar aunque a él no le importó se dispuso a seguirla pero un fuerte brazo le paró en seco ralston estaba sujetándole forcejeó con el marqués y volvió a llamarla a gritos el nombre de la joven resonó en todo el salón y silenció a todos los que allí se encontraban incluida la orquesta juliana ella se dio la vuelta sus miradas se encontraron y dijo lo único que creyó que podía decir lo único que creyó que podría retenerla allí con él lo único que realmente importaba te amo su cara su preciosa y perfecta cara se derrumbó ante aquellas dos palabras y las lágrimas que anteriormente habían logrado contener terminaron por derramarse juliana volvió a girarse y abandonó el salón a toda prisa con alendell pisándole los talones simon consiguió deshacerse del agarre de ralston y la siguió dispuesto a alcanzarla a arreglar las cosas entre ellos y vaya si la sociedad no decidió protegerla de la orquesta volvió a ponerse en marcha y multitud de invitados empezaron a interponerse en su camino dondequiera que fuera siempre había una pareja impidiéndole salir de la pista de baile y cuando consiguió llegar al otro extremo del salón un flujo constante de personas pareció querer salir también de allí ralentizando su marcha nadie le miró a los ojos nadie habló con él pero entre todos consiguieron impedir que llegara a ella cuando logró pasar no no Gracias.